¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos sean a un nuevo vídeo en este su canalito paranormal favorito y si no, pues se va a volver, ¿ok? Es una promesa. Y bueno, el día de hoy les traigo un vídeo que hace mucho que no toca, bueno sí y no, pero les traigo como muñecas que son reales, que están poseídas, que tienen algún tipo de maldición en ellas, que tienen algún tipo de espíritu guardado en ellas y que andan por ahí por el mundo haciendo de las suyas. Ya conocemos las más, pues, famosas, que Annabelle, el muñeco Robert, o sea, de eso no vamos a hablar el día de hoy, ya que hay muchísimas más, solamente que en algunas pues no se les da tanta difusión como a otras y pues no hay películas de ellas, no hay casos de ellas, entonces por eso como que se van perdiendo un poco, pero eso no significa que no haya. O sea, por ejemplo, muñecas voodoo hay un montón y créanme que hacen yo creo más daño que otras de las muñecas más famosas, así que pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre estas muñecas, ¿ok? Así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer o algo de tomar si quieren, si hace frío, calor, dependiendo lo que, sí, cómo estén a gusto, cómo esté su clima en su ciudad. Y, bueno, pues antes de comenzar recuerden suscribirse para que choque el gordo, la bebé y todos aquí estamos bien contentos de teneros aquí en la comunidad fantasmita. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y... ¡ay! si me olvidé la última... y Twitter, ¿ok? Entonces estoy subiendo contenido diario, si quieren ver historias pequeñas interpretadas por mí, obviamente, en TikTok, pues ahí se los dejo porque ahí es donde subo este tipo de contenido. Y, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez, de una vez, con este video? Porque las muñecas, ya saben, son mi archi-némesis, vamos directo con este video. Ok, fantasmitas, entonces, ¿cómo les digo? Ok, hay un montón de muñecas, o sea, sinceramente a mí me daría más miedo estar tratando con un muñeco voodoo, con una muñeca voodoo, que a lo mejor con... no vamos a decir Annabelle porque pues no, pero por ejemplo con el muñeco Robert, ¿no? O sea, no sé, si no tienen sangre en sus manitas, creo que todavía lo puedo tolerar, pero si ya tienen algunas muertes involucradas, ya no me agradaría tanto. Pero bueno, el día de hoy la primera muñeca que vamos a hablar es sobre la muñeca voodoo de Galveston, ¿ok? Esta muñeca es originaria de Nueva Orleans. Ahora, hay varias muñecas que son originarias de aquí en Nueva Orleans, porque ahí en Nueva Orleans se maneja mucho lo que es la magia, magia, pues, oscura, la magia mala, como lo quieran llamar, y pues muchísimo voodoo. De hecho, tú puedes andar ahí por las calles del centro, hay un montón de tiendas de voodoo que te venden para hacer, deshacer, para ponerte, para todo, o sea, está, está padre. Y bueno, lo curioso de esta muñeca es que fue vendida a través de eBay. Y aquí entro un poquito en conflicto porque pues ustedes saben que mis muñecas también vinieron de un sitio en internet, entonces, a pesar de que sí hay muchos casos fake de muñecas malditas, pues algunas sí pueden ser verdaderas, ¿ok? Entonces, esta muñeca fue vendida en eBay desde Nueva Orleans. Pero, curiosamente, no decía mucho la descripción de la muñeca, ¿ok? En este sitio. O sea, generalmente cuando una muñeca está maldita, y los digo por experiencia porque pues eso anduve buscando, pues te ponen así de que lo que hace, lo que está involucrado, se escuchan pasos, se escuchan risas, se escuchan gritos y demás, ¿ok? Y aquí no venía como especificado nada de esto. Pero la única especificación que venía así 100%, o sea, la dueña dijo, mira, con que no hagas esto, todo lo más está perfecto, era que nunca debía sacar a la muñeca de un estuche de plata donde venía, ¿ok? O sea, era lo único, o sea, por favor la puedes tener ahí en tu cuarto, arriba de tu cama si quieres, pero nunca la saques de su estuche de plata. Obviamente, pues la persona que compró esta muñeca, pues como que ni leyó eso, o sea, se lo pasó por donde quiso, porque lo primero que hizo fue sacarla de esta cosa de plata. Y, bueno, obviamente la vio, la checó, ok, aquí viene la muñequilla, pues todo perfecto, pero pues, les digo, la única cosa que les dicen que no hagan, o sea, solo tenía un trabajo, no sacarla del estuche, pues fue lo primero que hizo. Entonces de ahí, pues fue atormentada con un montón de pesadillas, pensamientos obsesivos malos, o sea, pensamientos muy, muy feos. Y, pues, intentó revenderla esta persona por redes sociales, o sea, a quien fuera, donde fuera, ya vete, ya no quiero esta muñeca. Y lo logró, después de mucho tiempo, lo logró, pero el nuevo dueño, o sea, háganme cuenta que lo mismo que hizo la persona que se la vendió, ella lo hizo, o sea, le dijo al nuevo dueño, oye, pues te la voy a mandar en una caja, en su estuche, no la vayas a sacar de ahí, bla, 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 ok. Ok, entonces, ok, no, pues sí, si la quiero, se la manda, y este hombre lo que hace es recibir, pero la, o sea, el estuche vacío, no venía la muñeca, porque la muñeca es necia, o sea, bueno, insiste en reaparecer, a pesar de que esta señora ha tratado de reubicarla en varias ocasiones, insiste en aparecer una y otra y otra vez en la casa de esta mujer. Es decir que, aunque según ella la empaque súper bien y la venda, y pues la manda a otros lados, la muñeca siempre reaparece en su casa, y pues los vendedores deciden, pues devuelven mi dinero, porque aquí no viene ninguna muñeca. Ok, aquí viene la segunda muñeca, que le llaman la muñeca Joliet, o Joliet, pero yo creo que Joliet. Esta muñeca es como un legado familiar, es como si en tu familia hubiera un objeto de mucho valor, que se van pasando por generaciones, tu bisabuela se lo pasó a tu abuela, tu abuela a tu mamá, y tu mamá te lo va a dejar a ti, y tú a tus hijos, y así se supondría que tenía que ir esto, pero era una muñeca, y era una muñeca maldita. Y obviamente, pues no la podían dar a alguien más, era un objeto que era dentro de la familia, se tenía que quedar dentro de la familia, pero por una razón muy particular. Se supone que la actual dueña de esta muñeca, Joliet, se llama Ana. Ok, entonces durante cuatro generaciones, las mujeres de la familia de Ana, pues han sufrido, les digo, esta horrible maldición. Porque cada hija está condenada a dar, ojo aquí, a luz, o sea, a tener dos hijos, un niño y una niña, siempre así en paro, un niño y una niña. Pero aquí, curiosamente, siempre el niño fallece misteriosamente a los pocos días de haber nacido. Y así fue por generaciones. Siempre dos, mujer y hombre, mujer y hombre, niño y niña, y el niño siempre moría. Y ahora, ¿cómo llegó esta muñeca a esta familia? Pues Joliet fue un regalo que la tatarabuela de Ana recibió, pues al parecer, de un hombre que estaba despechado, porque pues a lo mejor no le hizo caso. Y pues se la regaló y desde ahí todo fue en picada. Al parecer, esta muñeca, pues la había llevado con un mago que practicara la brujería oscura y pues que le pusiera este tipo de maldición para que, pues por generaciones estuviera pasando esto. Y además, no solamente tiene esta maldición, o sea, tiene otras cositas. Ya que alrededor de la muñeca, y más que nada, a media noche se escuchan gritos. Gritos que, curiosamente, sólo las mujeres de la familia pueden escuchar, los hombres no. O sea, los esposos de ella y todo eso no pueden escuchar, solamente las mujeres. Han llegado como a la teoría de que realmente esta muñeca Joliet es como una cárcel para los espíritus de todos los hombres que han estado dentro de esa familia, o sea, todos los niños que han muerto y demás, ¿ok? Entonces, pues ahí está esa muñeca. ¿Cómo deshacerse ella? ¿Quién sabe? Si se deshacen de ella, estará todo peor, tal vez. Pero bueno, el caso es que actualmente sigue con la familia original, con la familia de Ana. Ok, vámonos con la tercera muñeca. También se dio en Nueva Orleans. Y es que en Nueva Orleans había una persona muy famosa que era la reina del vudú llamada Marie Laboue. Ok, creo que no estoy pronunciando bien. Pero básicamente era la reina del vudú. Todos iban con ella y pues ahora sí que hacía lo que le pidieran, fuera malo, bueno y demás. Ok, entonces se supone que la historia va así. Se dice que una hermosa mujer, hija menor de una familia adinerada, contrajo matrimonio con un poderoso personaje escocés. Pero lamentablemente, un despechado amante buscó venganza con la reina del vudú, ¿ok? Entonces la reina del vudú maldijo a la novia. ¿Y cómo fue que lo maldijo? En su primer parto, ¿ok? En el primer parto que ella tuvo, en su primer hijo, ella falleció, la mamá falleció. Y el bebé sí nació. Pero no lo... o sea, ni siquiera le decían que era un bebé. O sea, decían que más bien era una criatura grotesca. Pero por alguna razón, la propia Marie, la reina del vudú, crió a este niño, a esta criatura. Y bueno, su cuerpo, ya después que murió, fue enterrado en el cementerio de St. Louis, que es ahí mismo. Pero las personas de Nueva Orleans dudaban de que esta criatura realmente hubiera muerto. Y esto es algo que todavía hay en muchas casas ahí en Nueva Orleans. Porque a modo de protección, muchas familias colgaron como muñecos feos en las puertas. Porque el espíritu este de la criatura grotesca que decían, o sea, del bebé, decían que era hijo del diablo. Y aquí les voy a poner una imagen de más o menos cómo hacían sus muñecos. O sea, grotescos según para espantarlo. Pero más bien eran imitaciones del bebé. O sea, se supone que así era como su malformación. Y seguían diciendo que pues era hijo del diablo por este aspecto como que tenía cuernos y demás. Y pues les digo, o sea, muchas muñecas todavía existen. Porque es como una leyenda pues muy grande que hay ahí en Nueva Orleans. Y bueno, por cuarto vamos a hablar de una Barbie. Es que a mí tampoco me gustan las Barbie. Pero bueno, esto fue a principios de la Primera Guerra Mundial. El caso es que una familia fue capturada. Eran papá, mamá y una hija. La hija por alguna razón logró escaparse. Iba corriendo. Pero pues por accidente cayó en una barranca. ¿Ok? Y la niña murió. Pero pues su muñeca se le cayó por ahí. ¿Verdad? Entonces alguien encontró la muñeca. Y pues se la llevó a su casa. Ahora, cuando se dieron cuenta de que la niña había muerto y demás. Le hicieron como un mini monumento ahí. Para como sí recordar la tragedia y la muerte de la niña y demás. Y decían que ahí en el mismo altar tenían como algunas pertenencias de la niña. Incluidos como mechones, ya saben, de su cabello. Ahora, ¿qué pasó con la Barbie? Esta persona que encontró la Barbie y se la llevó. Dice que tenía sueños bien, bien vívidos. Donde una niña le decía que le urgía que le regresara su muñeca. Y que la llevara a cierto lado. Que la llevara y que la llevara a cierto lado. Entonces este hombre ya después de muchos sueños dijo. A ver, voy a ir al lugar a ver si es cierto. Y cuando fue, pues se dio cuenta que estaba la estatua. Y les digo, este altar pues de la niña. Y ahí fue que la deja. Pero ojo aquí, porque dicen que antes de que fuera este hombre a dejar a la Barbie. Había un montón de personas diciendo que vean a la niña. Que la niña fantasma y que se vean gritos y que esto y que lo otro. O sea, como que la niña no estaba descansando porque le hacía falta su Barbie. Entonces ya que este hombre llega y pone la Barbie ahí. Ya nadie volvió a escuchar absolutamente nada sobre el fantasma de la niña. Y pues ahí está la Barbie todavía en su lugar. Y bueno, por último vámonos con, yo creo que este si lo supieran. Fue un caso súper famoso. Fue más reciente, no como que de la Primera a Segunda Guerra Mundial. Fue más reciente, tratado en muchos canales. Pero este fue un muñeco Elmo. Básicamente este muñeco Elmo se lo regalaron a un niño. Fue como en el 2008 aproximadamente. Entonces le llega a este niño su muñeco. Y este muñeco de Elmo tenía la característica de que le picaba las manos, la panza y hablaba. Pero aquí lo chistoso fue que, ok, le regalan este muñeco Elmo. Y curiosamente cuando le picaban las manitas y la panza y todo, el muñeco sabía absolutamente cada uno de los detalles de la vida del niño, o sea, de su dueño. Sabía todo, cómo se llamaba, dónde había nacido, cuándo había nacido, cuántos años tenía, qué nombre de sus papás. O sea, sabía un montón de cosas que pues obviamente un muñeco no podría saber. También tenía una característica que el muñeco Elmo decía y decía la palabra kill, o sea, mata. Y el niño se llamaba James. Entonces le decía como kill James, kill James, mata James. O sea, y los papás obviamente pues se dieron cuenta, le quitaron el muñeco al niño. Y todavía antes de que se acabaran las pilas, antes de que le quitaran las pilas y le tiraran a la fregada para siempre, el muñeco todavía alcanzó a decir unas cosas muy horribles. Pero bueno, fue dos mitas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios si lo han escuchado de estas muñecas alguna vez. Y pues bueno, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando mil besos. Los quiero muchísimo. Bye.